Te voy a presentar loco a continuación, son para mí algunas camionetas terriblemente resistentes que las puedes dar durísimo, la puedes maltratar todos los días, todo el día, trabajar con ellas y lo fin a esa manera de viajar por el mundo y lo más probable es que resistan, aguanten pues y estén contigo muchos pero muchos años retándote, diciéndote ven muchacho, ven, conmigo no vas a poder a mí no me vas a poder destruir, ya lo han intentado y antes y no han podido, así que imagínate La primera idea para mí es la Ford F-150 que existen muchísimas variaciones ya hay eléctrica, ya hay híbrida, ya hay Raptor que es la mejor, la más deportiva pero la Ford F-150, la básica, la que todo el mundo se compra, es para mí una cosa espectacular especialmente en el tema de la durabilidad, resistencia y capacidad para poder trabajar miles, miles de horas todas las semanas pues y andar feliz de la vida pues como si no hubiera pasado nada Este vehículo no se comercializa tanto de la parte de Centroamérica para abajo pero sí veo que se comercializa durísimo en México En Estados Unidos se cuenta que dice que se vende una cada minuto y pues como no hacerlo si tienes este interior que tiene un buen balance tanto de rudeza como también de atención al detalle, de materiales y pues de tecnología Este es un vehículo que no le falta nada, pero nada Y en sus versiones más nuevas inclusive pues si nos ponemos a destinalizar esta fotografía con mucho detenimiento podemos ver un gran sunroof, una enorme pantalla de info entretenimiento una grande pantalla también en el clúster de instrumentos, un gran apoyabrazos y pues este vehículo es simplemente la enormidad hecha auto, es muy llamativo eso sí si tú quieres pasar desapercibido por lo menos de parte de México hacia abajo lo más probable es que no lo logres con una Ford F-150 porque son terriblemente grandes, llamativas, brutales a mucha gente le encanta y la gente que está acostumbrada a pagar muchísimo dinero para la gasolina pues siempre busca lo mismo aquí vemos que esta es una Ford F-150 híbrida yo no sé que tan bien le vaya una tecnología híbrida a un vehículo tan pues brutalmente trabajador brutalmente aventurero y con estas características y esta historia pero pues si ellos lo hacen a mí me parece que está correcto unos faros delanteros increíbles, una claridad con respecto al suelo lo que no se puede es simplemente dudar no puedes dudar de su claridad con respecto al suelo no puedes dudar de su capacidad de carga ni de su capacidad para poder llevarte fuera de la carretera es algo que simplemente no se tiene en discusión simplemente no se puede dudar este vehículo es carísimo, muy muy caro vale más de 50.000 y 60.000 dólares aquí puesto en América Latina me imagino que Norteamérica debe ser consistentemente más barato pero si puedes hacerte una de ellas pues es indestructible mucha gente lo trata de destruir en Estados Unidos simplemente siguen dando y simplemente no pueden hacerle pero ninguna clase de daño otro vehículo un poquito más popular en América Latina que se vende durísimo y considero yo que es realmente indestructible es la Volkswagen Amaro que la gran mayoría de sus versiones viene por lo menos con un motor V6 este auto en sus rediseños más recientes tiene ya faros neblineros LED faros principales LED tiras LED de conducción diurna es un vehículo completo es una versión un poquito más básica no sé si exactamente antigua pero un poquito más básica vemos que tiene faros ahí halógenos que tampoco molestaría tener yo hace muy poco fui al concesionario de Volkswagen de aquí de Lima Perú y vi que por ejemplo la Volkswagen T-Cross la Volkswagen T-One tenían un poco de atención al detalle un poquito de atención a los materiales y a las calidades en el Amarok tenemos algo que es muy raro es una camioneta enorme, grande pero muy simple muy muy simple en materiales muy muy simple en calidades prácticamente no tiene atención a la calidad en ningún aspecto pero lo que se rescata mucho de aquí es su mecánica su mecánica limpia, su mecánica pura, su mecánica fuerte, aguerrida que pues te puede llevar a donde sea este vehículo es para que no te preocupes ni del interior, ni de los asientos de cuero ni del cuero en las puertas nada por el estilo de ese auto es nada que ver con esas cosas principalmente es plástico duro como puedes ver aquí esta es una versión bien equipada de la Volkswagen Amarok automática con asientos eléctricos como puedes ver pero tiene una gran cantidad de plásticos duros y esto tiene una buena razón está hecha así para que puedas maltratarla ensuciarla por dentro y sea fácil de limpiar para que sea fácil de recuperar de un viaje largo, de mucho maltrato o de mucho pues que aguante el trabajo constante de subir, bajar, cargar ir sucio y es una camioneta para eso es pensada para eso no es para tenerla limpia no es por supuesto para que ande aquí brillante no lo es o sea si quieres puedes hacerlo pero no está pensada tanto para eso sino para la gente aventurera que no pueda aguantarse salir los fines de semana a ensuciarla a simplemente hacer esto que estás viendo en pantalla a aventurear a tener una camioneta que te acompañe a hacer estas cosas ser feliz y contento tras un volante pues si a ti te llama la Volkswagen Amaro con su gran motor V6 turbo diesel intercooler pues para mí es una de las mejores opciones y es prácticamente indestructible otro vehículo que es el más comercializado en América Latina independientemente del segmento independientemente del tipo del precio es la Toyota Hilux la Toyota Hilux se vende más que cualquier otro auto así es muchachos es difícil de entender es difícil de comprender y procesar pero la Toyota Hilux se vende mucho más que cualquier otro auto que se venda en América Latina este es un vehículo de 4 plazas también venden de 2 plazas pero es muy raro verla buena tolva motor turbo alimentado no es muy fuerte el motor no es muy llamativo en temas de caballo pero tiene buen torque y pues es un vehículo que para este nuevo rediseño que tenemos a la vista es un auto simpático es un auto bonito es un auto muy aceptable por dentro encontramos lo que esperaríamos del interior de cualquier Toyota muy parecido al Corolla es un vehículo que tiene pues pantalla de infoentretenimiento transmisión manual o automática buen sistema aire acondicionado me parece que es automático pero de una sola zona botón de encendido controles en el volante es un auto aceptable es un auto que pues no es espectacular pero por lo menos en el tema de la durabilidad y resistencia es a otro nivel es un nivel superior a lo que muchos estamos acostumbrados ver, conocer o reconocer este vehículo se utiliza en una gran cantidad de pues actividades tanto seguridad como privado como inclusive en la medicina en que no se ha utilizado una Toyota Hilux especialmente en América Latina que son pues el auto más vendido aquí las modificaciones que le han hecho a la Toyota Hilux son tan numerosas tan grandes pues que para mí es uno de los vehículos más utilizados en la más cantidad y diversos tipos de actividades en el mundo creo yo así que por esto me gusta mucho me encanta y pues para mí es un buen compañero para muchos que vivimos en esta región y que la conocemos de primera mano y el último vehículo que a mí me encanta que me fascina que está increíble es la Nissan Frontier que en esta oportunidad estamos viendo su versión 4X Pro que es una versión pues más interesante mucho más bonita pero igual tiene la misma mecánica tiene la misma transmisión tiene la misma chasis es lo mismo solamente que tiene un poquito mejor de equipamiento exterior sobre todo con estos leds delanteros que son increíbles es un vehículo muy bueno que a mucha gente le gusta no necesariamente ese es el primer lugar yo le pondría el primer lugar a la Toyota Hilux pero quería mencionar a la Nissan NP300 Frontier porque tiene un lugar en el corazón de muchísimas personas motores turbo diesel geniales también buena velocidad si bien no es un auto pero es muy responsivo muy así agresivo muy rápido para andar ahí en la ciudad en carreteras largas en viajes largos fuera de ella fuera de la carretera buscándole ahí para poder mostrar su verdadero yo la Nissan Frontier o la Nissan NP300 es un vehículo increíble vemos aquí muchos recuerdos de cualquier otro Nissan el volante es de cualquier Nissan la palanca de transmisión es de cualquier Nissan pero aquí vemos un espacio más grande más amplio pues más a gusto donde está buena pantalla de infoentretenimiento también ahora tiene una pantalla de información en el clúster de instrumentos aire acondicionado duro plástico aquí vemos muchísimo plástico duro también igual que la Amarok muy fácil de limpiar muy fácil de mantener y difícil que se maltrate pues para eso están hechos esta clase de vehículos para ser maltratados para viajar y pues para no andar preocupándote de que se me malogró el cuero se me malogró aquí aquí se radice una rayita no y es por eso que nos ofrecen tantos plásticos duros resistentes que mucha gente muchas veces no entiende por qué es tan pues hostil este interior pues te lo digo es para aguantar los viajes largos que la gente aventurera realmente quiere hacer dentro de esta clase de vehículos por favor por favor síganme en mis redes sociales oficiales Instagram Facebook y TikTok aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir gracias chau 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 Gracias por ver el video.